Hoy ha fallecido en Barcelona la actriz Rosa María Sardá, tenía 78 años y no ha podido superar el cáncer. Recibió a dos Goyas como mejor actriz de reparto y en 2010 la medalla de oro de la Academia. Dotada de un inconfundible sentido del humor, también será recordada como una de las presentadoras de los premios Goya más aclamadas. Con su muerte se quedan un poco más huérfanos tanto los escenarios como la pequeña y la gran pantalla. Lo que sí me gustaba era contar historias y por lo que veo me sigue gustando. Este ha sido mi oficio. Solo el cáncer ha podido bajarle de los escenarios. No los había abandonado desde que empezó como aficionada en su barrio de Barcelona hace más de 60 años. Con un característico y fin humor, comenzó como actriz cómica, pero supo combinarlo con registros dramáticos. Si va a deciros verdades, mozas sois, vieja soy yo. Destacó también en el cine, consiguiendo dos Goyas como mejor actriz de reparto, entre otros premios, y en la televisión, alcanzando una enorme popularidad a la que se oponía. Mi trabajo termina cuando he terminado de hacer mi programa o he terminado la obra de teatro. Ahí he terminado. En los teatros cerrados por la pandemia habrá silencio. El aplauso del público y de la profesión hace años que lo llevaba consigo.